...ha sido un fallo por mi parte comentarle que hay por aquí una señorita que se tiene que poner de pie para darle un fuerte aplauso que es María José Diago Ramos, la reina de la fiesta. Esta preciosa chiquita que ha sido la reina de la fiesta en esta Cruz de Mayo que ha organizado la Hermandad de la Soledad. Enhorabuena nuevamente. Y ahora, como les decía, vamos a tener aquí en la guitarra a Antonio Carmona y a Arcante, a Juan Rodríguez Góngora. Ese fuerte aplauso para ellos. ¡Oe, viva de la cazón y la comarca! ¡Oe, viva de la Cazón y la comarca! Señores, buenas noches. Me alegro que está aquí, creo que por cuarta vez en este festival, que organiza la Hermandad de la Soledad, nuestra señora Soledad. Así que para ustedes, y a tener gusto de cantarles una cosita, espero que sea del agrado de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y por escucharme. A para ustedes. ¡Ale! 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 I, 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 I I, 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 I I, 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 I Y un tormento en tu vivito te trampa a la mujer Un tormento en tu vivir De tu engaño a mi querer no dejará de sufrir Ay, 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 ¿por qué no me quieres bien? Y cuatro campanas de plaza Y una torre de marfiguí Cuatro campanas de plata Camino de la arba y sí Qué contenta iba mi hija Ay, 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 ¿por qué voy a verte a ti? Y una torre de marfiguí ¡Vale, huelva! ¡Vale, huelva! ¡Vale, huelva! ¡Vale, huelva! De la hermosa Andalucía, cuerpo rica capitán De la hermosa Andalucía Que cuapas son tus mujeres Ay, qué bonita es tu pajilla Qué buen banda que yo tiene En la hermosa Andalucía ¡Nos viaj. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señoras, si me lo permiten, le puedo hacer otra cosita, si ustedes quieren. Para no hacerme pesado, que es el caso. Un poquito por Tarante. ¿Tarante? ¿Ardo? Sí, Ardo, por ahí. ¿Ardo? ¿Ardo? la tarea Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tú eres el agua y yo la corriente Tú la joya y yo el joyero Tú eres el pueblo y yo la gente Tú la máquina y yo el fuego Ay, tú el pecado y yo el penitente Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y la virgen de Rocío y la virgen de la nieve Gracias Un aplauso para Antonio Un aplauso para Antonio No te me vayas, Juan No te me vayas todavía Bueno, como habéis escuchado a este gran guitarrista Antonio Carmona Ya no porque Juan lo diga Sino porque es un gran profesional Y ahora lo vais a escuchar con Eustaquio también Y la suerte la va a tener Juan Rodríguez Hóngora Va a tener la suerte esta noche Porque la hermandad de la soledad Con motivo de esta Cruz de Mayo Te quiere hacer entrega de un pergamino Pero ese pergamino Vas a tener la gran suerte Que va a ser la girarda andante La reina de la fiesta Que la tienes aquí delante Pues María José Diago Ramos le hace entrega a Juan De este pergamino Que dice La hermandad de la soledad De Benacazón A Juan Rodríguez Hóngora En agradecimiento A su desinteresada participación En la Cruz de Mayo de 1997 Organizada por esta hermandad de penitencia Benacazón, 1 de junio del 97 Para ti, muchas gracias Pues ese fuerte aplauso Para María José Y mis hijos también Mi familia Verdad Tendrá recuerdo De este pergamino Siempre he puesto allí en mi casa Es poquita cosa Pero para mí es un tesoro Pues gracias a ti, Juan Y hasta ahora Bien, el amigo Antonio Carmona Va a seguir aquí con nosotros Esta noche Este hombre se va a portar Está con el grupo Aguamar Con Juan Góngora Y ahora Vamos a recibir Ustedes conocerán De una gran venta Que hay en Sanluca Que se llama Alegría Conocerán a su dueño Pero ese dueño Canta como los ruiseñores Y él Es Eustaquio Mora Tirito Con ustedes Una noche Le voy a hacer a ustedes Unos fandanguitos De la Gloria Mora 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuánto de verdad se llora! Y es cuando se ha igual un amare Cuando ven en casa se lloran Cuando se murió la mía La tierra se murió Y de lo que lloré aquel día La tierra se murió la mía La tierra se murió la mía Que en nombre de una mujer Yo vi a un lado Que escribía Que en nombre de una mujer Lo pintaba y se reía Y la borraba y otra vez Y llorando la mardicía Buena guitarra Rico, quítate el sombrero Que un entierro va a pasar Rico, quítate el sombrero Que es la hija de un obrero Que muere y me traba Y va a ganarte aquí el dinero Que muere y me traba Muchas gracias Voy a hacerle a ustedes un cante por Que muere y me traba Más de un lenguaje Tiene que la grabación Una vez que la grabación Guadalajara Sucre Un lenguaje Y un lenguaje Tiene que la grabación ¡Ale! 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 ¡Aleluya! Se quejaba que un rey moro cuando de granas salió se quejaba un rey moro ¿Pa' qué quiero con tu mis ojos? Si ya no te vuelvo a ver en Granada ¡Aleluya! 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 ¡Gitana de Sacrumonte ¡Aleluya! 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 ¡Está en la carrera la patrona de Granada de Granado ¡Aleluya! No, 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 no. 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 No, 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 no. Vamos a continuar con el grupo Aguamar y no se pierdan también, dentro del grupo Aguamar tenemos a José Manuel Mancera Mancerita, que también en el flamenco vaya a quedar maravillado. Y ahora, si me permiten, tenemos aquí un precioso cuadro que se ha rifado. Bien, este precioso cuadro. El reino, tengo la mayor mano inocente que la de la reina. El número 6. Y el número 2, 662, el número premiado de este bonito cuadro del Niño de Dios es el 662. Pues muchas gracias, María José. Bien, y mientras que aparece el propietario del cuadro, pues van a ir preparando para el Grupo Aguamar.